Nada más abrí mis ojos y me levanté Caminaba por la arena para despertar Me siguieron los perritos, qué bonitos pajaritos No puedo tener nada más en mi mente Qué puros barcos yéndose pa'l frente No puedo tener nada más en mi mente Qué tanto mar, qué alas vuelan Qué bocas se juntan, qué penas se quedan Revueltas entre el sargazo Qué ojos que brillan, me cuidan, me miran En medio de tanto mar, de tanto mar De tanto mar De tanto mar De tanto mar He visto tantas estrellas que no imaginé Hay tantos caracolitos bajo de mis pies Las gaviotas cantan El viento le suena Échale más leña pa' que salga la candela Échale más leña pa' que salga la candela No puedo tener nada más en mi mente Qué puros barcos yéndose pa'l frente No puedo tener nada más en mi mente Qué tanto mar, qué alas vuelan Qué bocas se juntan, qué penas se quedan Revueltas entre el sargazo Qué ojos que brillan, me cuidan, me miran En medio de tanto mar 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 Gracias por ver el video.